Muchas gracias Presidenta. He escuchado con atención los argumentos que se han vertido en esta tribuna. Puedo decir de manera general que desde luego los compartimos. Es una preocupación que ninguna senadora de la República, ningún senador puede estar ajeno a ellos. Creo que todas las preocupaciones externadas en esta tribuna por mis compañeras senadoras y senadores quedan comprendidas de manera muy atinada en los tres resolutivos que se aprobaron en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de este Senado de la República en sesión celebrada la semana pasada. Lo que me parece que ha sido importante aclarar es algo que escuché de voz del presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en el sentido de un cuarto resolutivo que se aprobó en la sesión de la Comisión, que se eliminara. Él decía aquí que por votación dividida, yo recuerdo que apoyando la posición que él tenía en esa comisión, pues sólo votaron él y una senadora. Realmente creo que se votó por mayoría, más yo diría que por el doble de los votos que lo apoyaban a él, para que se eliminara ese cuarto resolutivo. Y lo voy a explicar de manera muy concreta. Es un resolutivo por el cual se le pretendía preguntar al Instituto Federal de Telecomunicaciones por qué no había emitido unos lineamientos de clasificación de contenidos. Es un tema que ha sido ampliamente discutido. De hecho, lo que quiero que quede claro es, básicamente era una pregunta de por qué no ha emitido los lineamientos de clasificación de contenidos. La pregunta no era otra. Nada más era por qué no ha emitido los lineamientos. Se le argumentó de manera concreta que el Instituto, que este órgano regulador autónomo, no tenía atribuciones para emitir esos lineamientos y, sin embargo, vengo a escuchar a esta tribuna o vengo aquí al Pleno a escuchar que desde la tribuna se dice que el propósito de ese resolutivo era otro. Se pretendía que el Instituto explicara por qué no se han llevado a cabo otras acciones cuando la pregunta de ese resolutivo era muy concreta por qué no se han emitido los lineamientos. Y creo que fue ampliamente discutido y suficientemente sustentado en la reunión de la Comisión de por qué no correspondía preguntarle a eso al Instituto simplemente porque no tiene facultades. Ahora, sobre todos los demás temas, todas las preocupaciones que existen sobre la clasificación de contenidos, sobre la protección de los derechos de la niñez, me parece que quedan cubiertos con los tres resolutivos primeros que sí quedaron aprobados y que están contenidos en el punto de acuerdo que estamos considerando para discusión en esta Asamblea. Por lo que me extraña, y lo quiero decir de manera muy clara, me extraña que el Presidente de la Comisión venga aquí a argumentar nuevamente sobre algo que él mismo al argumentarlo aquí amplía el objeto de ese resolutivo cuando, se lo estoy señalando de manera muy clara, el objeto del resolutivo tal cual estaba redactado era preguntarle al Instituto Federal de Telecomunicaciones por qué no había emitido esos lineamientos. Es una pregunta muy clara, muy concreta. Si tenía otro propósito, me parece, y lo dijimos ahí, si se quiere armar otro debate, me parece que la Comisión de Radio y Televisión lo puede llevar a cabo, pero es muy claro que en ese tema el Instituto Federal de Telecomunicaciones no tiene competencia. Si hay preocupaciones, tengamos un diálogo con la autoridad competente que es la Secretaría de Gobernación. Ya en su momento lo tuvimos. Si quieren ampliar esa discusión, me parece que lo podemos hacer, pero en el cuerpo de este resolutivo me parece que no cabe insistir en preguntar algo para lo que una autoridad no tiene facultades. Y por lo tanto, bueno, el Grupo Parlamentario del Partido Verde, desde luego que vota a favor del punto de acuerdo con los tres resolutivos que fueron aprobados en comisión. Es cuando presenta.